Vamos a leer la siguiente noticia porque esto cada día sube de tono hasta el punto de que, bueno, se están revelando o avanzando las investigaciones de la UCO. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser así o no, pero os lo voy a leer la noticia. Dice, la UCO última en secreto un viaje a Dominicana para intervenir en una tapadera donde la trama que salpica Álvaros escondía las mordidas. Gracias. Señor Vera, hablamos de la República Dominicana, hablan de que hay información confidencial ya de Sánchez de la República Dominicana que se podría hablar de blanqueo de dinero, de evasión de impuestos, pero lógicamente hay que dejar también a la UCO investigar, que no nos podemos pedir cada día un informe tan brutal como el que ha sacado. No, es evidente. Además, la UCO está haciendo un trabajo muy serio que lleva tiempo, que no es fácil. Ahora están, por ejemplo, con el asunto clave de los dos pendrive más el software del ordenador que tenía Álvaros. Y esto es una cosa complicada, que no era fácil desencriptarlo y que están trabajando en ese sentido. Entonces, bueno, ellos tienen que trabajar y efectivamente, ¿qué ocurre? ¿Qué papel tiene República Dominicana? Tiene un papel fundamental en todas. Bueno, hay una cuestión, Jesús, porque esto ha salido en ese programa en más de una ocasión, que nunca se ha aclarado, que son los vuelos del Falcon a República Dominicana y qué personas iban. Esto es importante, me parece que son como 30 vuelos que todavía no han sido aclarados. Y que, vía ley de transparencia, el gobierno está obligado a decir qué personas viajaban, cuál era el motivo, qué tiempo estuvieron, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, esto no se ha aclarado nunca. Entonces, ahí ya empieza a haber un caso que, efectivamente, es una sospecha de que, bueno, cuando no se quiere dar una información que se debería estar dando es porque ahí, efectivamente, puede pasar algo. Después, en Dominicana pasan muchas cosas. Usted sabe que, por razones diferentes todos, pero el señor Bono está nacionalizado, tiene doble nacionalidad, española y de República Dominicana. Felipe González también, efectivamente, uno de los lugares donde Europa y Globalia pues tienen mayor negocio es República Dominicana. Pero estos son cuestiones que... ¿Y Maduro tiene intereses también en República Dominicana? Y Maduro tiene intereses también, pero son, estos son cuestiones que alguien tiene que unir los hilos, suponiendo que haya hilos para unir, que me imagino que sí, pero, como no lo sabemos, yo en mi caso no lo sé, pues simplemente lo que podemos constatar es, lo más, de todo lo que ha ocurrido aquí, lo que más se puede constatar como una anomalía es el viaje de los Falcon, que no se quiere decir qué personas son las que fueron a Dominicana ni el motivo. ¿Y las valijas diplomáticas? También, por supuesto, también, por supuesto. Porque, amigos, a lo mejor esto de los vuelos y de las maletas iban de ida y vuelta. Caracas-Madrid, Madrid-República Dominicana, maletas que podrían llevar, o dos valijas diplomáticas que podrían llevar cualquier cosa, a lo mejor cuatro bocadillos de chorizo, o una hilera de chorizos, a lo mejor, no se sabe, pronto se sabrá.